En los últimos días los volardos, macetas y biciestacionamientos que colocó el Ayuntamiento de Puebla en diferentes puntos de la ciudad y el centro histórico han sido fuertemente criticados por automovilistas y empresarios quienes dicen que se está generando caos vial en las calles. Sin embargo, en un recorrido realizado por esta caos editorial se pudo comprobar que el tráfico no solamente lo generan los automovilistas, también los franederos y las personas que se estacionan en doble fila contribuyen a que se genere este caos vial. En calles como la 5 y la 10 Oriente Poniente, donde cada 5 metros hay un anuncio de no estacionarse, se puede apreciar la larga fila de vehículos estacionados. Además, los franederos colocan conos reflejantes para apartar la vía pública. Este viernes 10 de enero el Cabildo de Puebla aprobó la suspensión de los trabajos de la Secretaría de Movilidad para consolidar el proyecto de la Zona 30, que consiste en colocar macetas, volardos y biciestacionamientos para ganar espacio para el peatón. La dependencia tendrá 20 días hábiles para elaborar un estudio de factibilidad y demostrar que este proyecto va a contribuir a disminuir los accidentes viales y las muertes en el primer cuadro de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!